Si ya agendaste una cita en nuestro sistema de citas, conoce cómo debemos atenderte. Primero, toma en cuenta que deberás presentar tu comprobante de cita y el formato de autorización de uso de imagen y voz. Si no los tienes, descárgalos desde el correo electrónico que registraste o entra al sistema de citas. Da clic en el apartado, consulta la información de tu cita e imprímelos. Acude con toda la documentación que se solicita. Entra a la página bit.ly-trámites-cn-bbbj y verifica la información. Si eres menor de 18 años, acude con tu mamá, papá, representante de familia, tutora o tutor. Deberás llegar 10 minutos antes. ¡Importante! El personal encargado de la seguridad en las oficinas no está autorizado para atender a las personas. Solo las y los operadores de becas pueden hacerlo. ¡Ahora sí! Durante tu cita, esto es lo que debe pasar. 1. Cuando llegues a la oficina de atención indicada en tu comprobante de cita, la persona responsable en el módulo de recepción verificará que tengas una cita agendada y que corresponda con el lugar, día y hora. Lleves todos los documentos que se requieren para el trámite que agendaste. Solo verificarán que estén completos. Más adelante los revisarán a detalle. Autorices que te tomemos una foto y firmes el formato de autorización de uso de imagen y voz. Este paso es indispensable para verificar tu identidad y continuar con el proceso. ¡Ojo! La foto que te tomarán será directamente desde una computadora. Si cumples con todos los requisitos, te indicará a qué módulo de atención acudir. 2. En el módulo de atención, la persona responsable revisará que tu documentación esté vigente y en buen estado, y sea la correcta de acuerdo con el trámite que agendaste. Te informará en qué consiste el servicio que se otorga y responderá tus dudas. Determinará si el proceso de atención es exitoso y puede continuar o si es rechazado. Los rechazos pueden ser por las siguientes razones. Los documentos no cumplen con los criterios o vigencia solicitada. Eres menor de 18 años y no tienes acompañante. La persona responsable te entregará el respectivo ACUSE de la atención que se realizó, y te solicitará escanear un código QR para llenar la encuesta de satisfacción del servicio que se te proporcionó. Considera que está prohibido solicitar medios de contacto que no sean los oficiales, pedir datos personales a las y los operadores, que el personal de la Coordinación Nacional te tome fotos desde un celular. ¡Mucho ojo! Si llenaste la encuesta de satisfacción de la Coordinación Nacional, podríamos contactarte mediante una llamada telefónica para confirmar los datos registrados y, en caso de ser necesario, complementar la información. Tres, si eres becaria o becario, consulta los resultados de tu servicio o trámite en el buscador de estatus. Ingresa con tu CURP a la página buscador.becasbenitojuarez.gov.mx-consulta. Ve a la sección Historial de solicitudes y donde dice Atención presencial, conoce los resultados. Recuerda, agendar una cita no necesita intermediarios y es totalmente gratuito. Si tienes dudas, consulta más información en la página bit.ly-sistema de citas.